Bienvenidos sean todos, continuamos con el curso de Codenighter. Antes de pasar a trabajar con la versión 3 de este framework, tenemos que ver obligatoriamente cómo crear y extender librerías para no romper la línea de tiempo que hemos estado llevando con el trabajo en este curso. Crear librerías es simplemente crear un nuevo componente o una nueva funcionalidad dentro del framework, con el cual nosotros podamos de alguna manera facilitarnos nosotros mismos nuestro trabajo. Como ustedes saben, Codenighter trae librerías para envíos de correo, compresión de archivo y una serie de librerías que nos son bastante útiles. Pero también nos brinda a nosotros la posibilidad de crear las propias nuestras y así extender el framework ya que le damos una funcionalidad que por defecto no posee. Para crear una librería debemos seguir una serie de convenciones de nombres al momento de crearlas. Por ejemplo, el nombre del archivo debe estar capitalizado. Es decir, de esta forma, como ven el ejemplo es myclass.php donde la primera letra del archivo está en mayúscula. Por otra parte, al nosotros declarar la clase debemos hacerlo como lo estamos viendo en esta parte, class myclass. Es decir, de la misma forma debe empezar el nombre de clase con letra mayúscula. Nunca debemos crear una clase cuya primera letra sea en minúscula ya que estaríamos rompiendo tanto con la convención de Codenighter como con la convención PSR de desarrolladores PHP. Además, los nombres del archivo, tanto los nombres del archivo y de la clase deben coincidir. Es decir, si mi clase se llama myclass, mi archivo también se debe llamar myclass. No pueden haber diferencias entre los dos. Esto es una convención tanto de Codenighter como del estándar PSR. Aquí en la parte de abajo les coloco un fragmento de código en donde podemos ver una declaración sencilla de una clase de Codenighter. Igual vamos a estar creando una librería que ya yo tengo. Es una librería propia que yo creé, pero la estaremos creando de nuevo en el video para que vean de la manera que se hace. Por otra parte, Codenighter también nos permite extender librerías. Es decir, dotar a una librería ya existente de funcionalidades que no posee. Para esto también tenemos que seguir ciertas convenciones. Por ejemplo, la declaración de la clase debe extender de la clase padre. Y tanto el nombre del archivo como el de la clase deben ser prefijados con mypiso o guión bajo. Esto se puede configurar. Ya veremos dónde se configura. Aunque en los primeros videos de Codenighter se los mostré en la configuración del framework. Aquí está un ejemplo de una clase extendida. Como ven, estoy creando algo que se llama classMyEncrypt y extiende de CIEncrypt. Todas las clases de Codenighter empiezan por CI. Por eso se coloca de esta forma. Y tiene algún método que podamos tener todos los métodos que queramos dentro de la clase de la librería. Algo muy importante es que si necesitan tener un constructor este constructor debe extender del constructor heredar, perdón, el constructor padre. Por eso aquí coloqué el ejemplo public function construct y dice parent construct. Es decir, porque no podemos omitir o solapar el constructor principal de la clase a la cual estamos extendiendo o heredando. Además, Codenighter nos permite reemplazar una librería por completo. Es decir, esto es un proceso más complejo que implica reemplazar una librería nativa con nuestra propia versión. Hay una pequeña nota que es que las librerías de base de datos no pueden ser replanzadas con nuestra propia versión. Es decir, no podemos hacer ningún tipo de modificación sobre ellas. Y como ven, para crear una librería o para reemplazar una librería nativa de Codenighter debemos declararla de esta forma, con exactamente el mismo nombre y de manera inteligente Codenighter sabrá que nosotros estamos queriendo utilizar nuestra propia librería en lugar de la que él ya trae por defecto. Este es un paso que no vamos a hacer en el video ya que es algo mucho más complejo donde tenemos que dar una gran funcionalidad a una librería que creemos pero ya saben que existe la posibilidad de hacerlos. Por otra parte para acceder a los recursos de Codenighter no se hace de la misma forma que un controlador como lo hacemos hasta ahora. Por ejemplo, para acceder a recursos en Codenighter lo hacemos a través del objeto this de esta forma thisLogHelper, thisLogLibrary pero dentro de una librería this no está disponible así que tenemos que crear una instancia del superobjeto de Codenighter lo hacemos de esta forma ci es igual a ansperson getInstance esto no es un error que yo estoy cometiendo aquí sino que estoy pasando la función getInstance como referencia esto me permite utilizar el objeto original de Codenighter y no una copia del mismo es algo que deben utilizar obligatoriamente si dentro de su librería quieren utilizar funciones nativas de Codenighter luego accederían a las funciones de Codenighter de esta forma sayLoadHelper o sayLoadLibrary ok entonces esto es todo por la introducción vamos a la práctica del video ya en mi navegador tengo un proyecto ya corriendo dentro de la misma carpeta en la que hemos estado trabajando en los últimos videos y se llama crear librerías es una instalación de Codenighter en limpio con una plantilla sencilla de Bookstrap por cierto les comento que ya comencé a dar mi curso de Bookstrap que está disponible en mi sitio web pronto publicaré el segundo video junto con este tal vez esté publicando el segundo video del curso de Bookstrap espero se animen a verlo también ok en mi Sublime Text ya tengo un controlador llamado Home y una vista llamada Index que es bastante sencillo aquí en esta vista lo único que estaremos mostrando es el resultado de la ejecución de nuestra librería ok para nuestros ejemplos vamos a comenzar no creando una librería sino extendiendo una librería nativa de Codenighter para ello vamos a ubicarla obligatoriamente dentro de la carpeta Libraries entonces vamos a crear un nuevo archivo al cual vamos a llamar My Encrypt que es el ejemplo que coloqué MyEncrypt.php ok ¿por qué la llamo MyEncrypt? porque el ejemplo va a ser muy sencillo y vamos a estar extendiendo la librería Encrypt de Codenighter entonces vamos a crear una nueva clase a la cual vamos a llamar My Encrypt y voy a extenderla de Ciencrypt que es la la librería nativa del framework ok como ven ya cometí el primer error ya que no estoy siguiendo la convención de Codenighter este archivo yo llevo a renombrarlo y colocarle el My o sea la Y del nombre del archivo en mayúsculas entonces allí tenemos MyEncrypt extiende de Ciencrypt el ejemplo va a ser muy sencillo en extensión lo que vamos a hacer es crear un método mediante el cual podamos comprimir perdón comprimir no encriptar en Ciencrypt el cual no es un método que posee esta librería esta librería de Codenighter entonces vamos a crear un public function y lo vamos a llamar SHA512 lógicamente pueden llamarlo de la forma que a ustedes mejor les convenga y lo que vamos a hacer es simplemente recibir como parámetro un string que va a ser obligatorio siempre porque lógicamente tienen que encriptar algo y lo que vamos a hacer dentro del método es retornar un encriptado de ese string lo hacemos con hash y le decimos que lo encripten SHA512 y que sea el parámetro que estoy recibiendo este sencillo método lo que hace es toma un valor lo encripten SHA512 y me lo devuelve desde donde lo esté llamando vamos aquí a nuestro controlador home y para cargar nuestra librería como es simplemente una extensión de la librería en Cric lo hacemos de la siguiente forma perdón disload library y la llamamos encript como ven no le estoy especificando que sea myencrypt sino en Cric solamente esto es porque coiniter internamente entiende que este perdón entiende no coiniter cuando hace su análisis inicial de la carga del framework el primero carga en la carpeta libraries del propio system que es la que tenemos acá como ven system y tenemos una carpeta libraries y luego va y analiza la carpeta libraries que está dentro de application entonces al encontrar que yo posee una librería llamada myencrypt él entiende perfectamente que es una extensión de la librería nativa que él posee entonces yo lo que voy a hacer es crear un arreglo data como siempre y este arreglo data va a contener un valor que va a ser encript o un valor encriptado y que vamos a encriptar por ejemplo vamos a agarrar vamos a crear una variable value y creamos un texto por ejemplo extensión de librería encript ok entonces lo que vamos a hacer es this encrypt y llamamos al método que nosotros creamos dentro de la librería que era ya 512 y le pasamos ese valor que nosotros queremos encriptar lógicamente aquí vamos a enviarlo a la vista con el arreglo data y luego vamos a nuestra vista que se llama index php y lo vamos a imprimir y vamos a probar si esto resulta vamos a darle aquí vamos al navegador y vamos a recargar como ven aquí hay un error porque yo estoy llamando a la variable de una forma incorrecta vamos a ver encrypt un error ortográfico que se me pasó acá y vamos a recargar de nuevo si bien aunque se sale un poco del contenedor ya esto es un valor encriptado en SHA-512 podríamos también nosotros modificar un poco este método que no sea obligatorio en SHA-512 sino que sea un hash que nos crea algún hash y le podemos decir el string y el valor que vamos a utilizar ok entonces aquí podríamos pasar esto de esta forma bien como ven ya estamos recibiendo creo que para mejor entendimiento o mejor visualización creo que es primero pasar el cifre y luego el string como ven ya estoy recibiendo dos parámetros y dentro de mi controlador obligatoriamente ahora tengo que especificar en el primer parámetro el cifre que voy a querer estar usando vamos a especificar SHA-512 vamos al navegador creo que hay un error y sí porque ahora el método se llama hash copiamos pegamos y actualizamos como ven estamos obteniendo el mismo resultado SHA-512 siempre da el mismo string nunca varía a diferencia del cifrador que posee con el niter internamente aquí podría especificar SHA-256 como ven es un poco más corta podría especificar SHA-1 que es mucho más corto todavía ok y creo que hasta MD5 podríamos especificar aunque MD5 se utiliza de otra forma ok allí está bien si bien es un ejemplo muy sencillo y que no tiene ninguna utilidad ya que esto directamente lo podemos hacer con php es solo para que vieran de la forma en que podíamos extender una librería de coheniter bien vamos a dejar el ejemplo aquí y vamos a ver cómo crear nuestra propia librería bien antes de continuar vamos a config para mostrarles algo vamos a de nuevo al archivo config y hay una parte que dice my subclass prefix my esto lo puedo cambiar yo al valor que yo desee y en mi librería no tendré que usar my sino el valor que yo quiero utilizar este esto como no se utiliza el autolog de PSR no se utiliza un autolog class map es obligatorio para que no haya colisión entre las librerías si ven las librerías se llaman las clases se llaman igual y debemos distinguir unas de otras por eso se hace de esta forma pero si no les gusta el prefijo my aquí pueden cambiarlo perfectamente y trabajar con el que ustedes más les parezca conveniente ok entonces vamos a cerrar por aquí todo lo que tenemos y vamos a aquí era una prueba que estaba haciendo aquí vamos a dejarlo en hash hash vamos a ver si sigue funcionando ok vamos a dejarlo en 512 como lo teníamos al principio que por supuesto tenemos que especificar que es shop ok allí está y ahora lo que vamos a hacer es crear una librería como les dije ya yo creé una librería que utilizo en mis proyectos que su objetivo primordial es poder cargar en las vistas de una manera dinámica archivos javascript y archivos css sin tener que incluirlos yo manualmente en la en la vista como tal si bien en ciertas vistas de nuestro de nuestro proyecto necesitamos por ejemplo algún archivo css dedicado a solo a esa vista o algún archivo javascript que solo va a funcionar en esa vista y sería absurdo cargarlo dentro de todas las vistas ya que eso ralentizaría la ejecución de mi de mi proyecto entonces yo personalmente creé esa vista para evitarme esa librería para evitarme ese problema y hoy les voy a enseñar el código de ella aunque está disponible en geekbook para los que lo deseen y como la voy a poner como ejemplo ya que es bastante sencilla de implementar y de crear ok vamos a crear un nuevo archivo en este caso no vamos a utilizar el prefijo my ya que no vamos a estar extendiendo nada sino que vamos a crear una librería nueva y mi librería se va a llamar resource.php ok voy a colocar esto en pantalla completa y en primer lugar como siempre vamos a abrir php y crear nuestra clase pero si utilizan sublime text y poseen el plugin que se llama coeniter snippets solo deben escribir library y presionar tabulador si ven les crea una estructura de negación de acceso directo al archivo les crea un nombre de la clase lógicamente con el mismo nombre del archivo y un poco de código allí que puede serles de utilidad si ven de una vez me crea el objeto el atributo protegido $6 puede llamarse en mayúscula o en minúscula y en el constructor me crea una instancia de ese objeto lógicamente aquí lo utiliza como referencia y no como una copia del mismo entonces ya con esto tengo disponible dentro de mi librería de coeniter una instancia del objeto principal de coeniter mediante el cual puedo acceder a sus recursos no es obligatorio utilizarlo pero en esta librería si lo vamos a utilizar así que lo voy a dejar aquí por los momentos como es lógico en cualquier librería yo necesito crear atributos que voy a utilizar para bien sea para llamarlos o para ejecutar alguna acción y como mi librería como les comentaba lo que va a permitir es colocar de manera dinámica en la vista archivos CSS y Javascript y también vamos a crear un mecanismo para colocar funciones jQuery dentro de algún archivo yo necesito especificar de alguna manera los nombres de los archivos que voy a cargar o de las funciones y la ruta donde los voy a buscar entonces para ello vamos a hacer lo siguiente vamos a crear unos atributos protegidos el cual el primero se va a llamar CSS Pad este es lo único que va a contener es la ruta donde yo voy a guardar mis archivos CSS por ejemplo en assets CSS es una ruta por defecto que vamos a estar utilizando también vamos a crear la misma ruta o una ruta similar para los archivos JS también debo poder especificar una serie de archivos que yo quiero cargar en mis vistas igual vamos a hacer un atributo protected el cual vamos a llamar CSS Files y esto va a ser un arreglo porque puedo colocar varios archivos lo mismo vamos a hacer con los JS va a ser un G8 Files voy a dar aquí tabulación para que esto se vea mejor y posiblemente también coloquemos algún tipo de funciones JS llavescript dentro de nuestro contenido bien ya tenemos los atributos de nuestra librería configurados y como han visto ustedes en los trabajos con las diferentes librerías del curso o del framework siempre pone a nuestra disposición un método inicializar o un método inicialice este método lo que nos permite es poder enviarle parámetros a nuestra librería de una forma muy sencilla aquí ya yo tengo copiado un método llamado inicialice y recibe como parámetros una variable llamada paramps esta variable la inicializamos a un array porque siempre esta variable por lo general va a ser un array que le estemos enviando a nuestra librería luego vamos a hacer un for each a esa variable paramps y vamos a hacerlo de esta manera lo asociamos a una llave y a un valor y podemos colocarle valores para que sea más estándar y lo que decimos es lo siguiente si existe esta disk key si ven aquí estoy pasando un dólar es decir en key va a llegar por ejemplo csspad jasepad cssfiles jasepfiles o functions entonces lo que dice si existe esa variable seteada en mi en mi librería lo que voy a hacer es a esa misma variable que estoy y que tengo en mi librería en la parte de arriba o atributo le voy a setear un valor esto es un php básico si no lo entienden muy bien pueden investir un poco en internet y lo que hace es recorre esos parámetros que estemos enviando y los guarda aquí arriba si el parámetro está seteado o viene trae algún valor lo que hace sustituir el que ya yo tengo aquí especificado en la parte superior si no viene pues lo deja como está si yo no envío por ejemplo csspad y jasepad lo que va a dejar de lo que va a poseer esa variable es el mismo valor que yo tengo aquí por defecto sin embargo las librerías nativas de coheniter obligatoriamente no debemos no debemos utilizar inicialice podemos también enviar los parámetros como segundo los valores porque queremos especificar como segundo parámetro al llamar la clase o la librería que estamos utilizando para eso vamos a hacer lo siguiente en el constructor vamos a crear el mismo parámetros y lo vamos a igualar a un array es decir estamos especificando que esto es un array y dentro del constructor vamos a hacer esto si parámetros es mayor que cero es decir si estamos enviando en el constructor una cantidad de parámetros mayor que cero lo que hacemos es llamar al método inicialice que tenemos en la parte inferior y le pasamos esos parámetros como atributo o como o como como parámetro perdón ok y internamente ya la librería los setea en los atributos protegidos que tenemos en la parte superior y los pone a disposición de los demás métodos que vamos a estar creando a continuación bien como les indicaba podemos vamos a crear un método que nos permita recargar archivos CSS en la cabecera de nuestro proyecto entonces vamos a crear un public function y lo vamos a llamar CSS esto va a tener una serie de contenido que ya lo tengo preparado y solo vamos a copiarlo y pegarlo aquí dentro del método este es el contenido de este método tengo una variable llamada content a la cual le digo que está en null por defecto hago un for each a los atributos al atributo CSS files es decir a todos los archivos que pude haber enviado y lo hago de la misma forma si ven aquí vuelvo a llamar a la variable content y le concateno lo que estoy creando si yo quiero crear una etiqueta CSS puedo utilizar el método link tag pero este método link tag no está disponible directamente de esta forma tengo que cargar un helper que lo vamos a cargar por aquí en la parte superior lo vamos a hacer en el método de inicialización como ven estoy utilizando el objeto de codeniter y luego hago un llamado log helper url que lo vamos a estar utilizando y log helper html que es el que en realidad me permite utilizar el método link tag el método link tag recibe un 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 valor y el crea automáticamente toda la etiqueta CSS que yo requiero para cargarlo si ven aquí estoy especificando this CSS pad el valor que esto sería el valor del nombre del archivo y le concateno la extensión punto CSS aquí nos daría un error ya que el pad debe colocar su slash al final bien entonces lógicamente esta es una versión simplificada de la librería real que yo poseo en mi en mi github la librería real posee una serie de validaciones y además permite realizar carga de diferentes rutas e incluso desde cdn esta solo nos va a permitir cargar archivos desde mi propia instalación de codenitr también vamos a crear un método llamado jace el cual va a tener la carga de archivo JS para nuestra vista coloquemos el código si ven es similar posee una variable content y hago el mismo for each que tengo aquí arriba en el método CSS olvide comentarles que deben retornar la variable contenido ya que es la que va a tener el string con todas las etiquetas CSS que ustedes van a cargar en su vista y esta funciona un poco diferente ya que la librería no me permite por defecto crear una etiqueta javascript y por eso lo estoy haciendo de esta forma voy a colocar esto así ok entonces si ven creo la etiqueta javascript y en el srcl paso el base url que deberíamos hacerlo en esta parte también para evitar problemas no perdón el link tag por defecto me crea el base url en mi etiqueta aquí como no tengo un helper para hacerlo coloco el base url luego coloco la ruta JS el valor que aquí lo vamos a cambiar por value el valor vendría siendo el nombre del archivo y le concateno la extensión a la final concateno el cierre de la etiqueta javascript y retorno al contenido por ello era que cargaba aquí en esta parte el helper url ya que sin el helper url yo no puedo utilizar el base url ok entonces ya tenemos dos métodos que nos van a permitir cargar dentro de mi vista los archivos css y jss el último de funciones no lo vamos a hacer ya que es algo que en mi propia documentación de la librería recomiendo no utilizarlo así que lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a ver cómo se utiliza bien entonces vamos a cerrar esto para no tenerlo en pantalla completa y que sea un poco más sencillo y lo que vamos a hacer es crear un nuevo método para no perder esto que tenemos acá public function y le vamos a llamar test es donde vamos a estar probando nuestra librería vamos a llamar a una vista que vamos a llamar test php y va a ser bastante sencillo lo que vamos a dejar la vista index php y vamos a crear una nueva que se llame test ok vamos a dejarle el mismo contenido porque en realidad lo que nos interesa no es lo que vamos a ver en pantalla sino lo que vamos a ver en el código fuente del archivo vamos de nuevo llamamos al método home y a su al controlador home perdón y a su método test tal vez nos dé un error ok variable data no definida es por esto que tenemos acá bien veamos el código fuente vamos a actualizar si vamos al código fuente veremos que yo estoy cargando en la parte superior dos archivos CSS que son los propios de bookstrap y estoy cargando dos archivos JS que son los propios de perdón es jquery y es bookstrap yo puedo hacer eso de manera dinámica lógicamente bookstrap lo estaré utilizando en toda mi aplicación y también en todas mis vistas así que sería absurdo ese tipo de archivos cargarlos de manera dinámica entonces lo que vamos a hacer es por ejemplo cargar unos archivos que estén en blanco solo para pruebas vamos a crear dos archivos nuevos vamos a ver estamos cargando min y dem aquí los tenemos vamos a crear dos archivos por ejemplo dos archivos CSS sin contenido lo que nos interesa es ver en la carga por ejemplo que se llama styles.css y forms .css vamos a enseñar dos archivos CSS que tenemos allí y lo mismo vamos a hacer con los javascript este functions .gase y test .gase ok vamos a cerrarlos no nos interesa el contenido nos interesa tener el archivo y lo que vamos a hacer es lo siguiente la librería que yo creé en lo personal requiere estar auto cargada ya que va a estar disponible en todas las vistas de nuestra aplicación entonces vamos a autoload y para cargarla es simplemente hacer lo siguiente vamos a la sección de librerías y decimos res source no importa si la llamamos en mayúsculas o en minúsculas codeniter entiende perfectamente que librería estamos intentando cargar para ver si esto no falla vamos a actualizar como ven no falla y en el código fuente tampoco hay nada diferente entonces para empezar a utilizarla lo que vamos a hacer es lo siguiente this resource ya que ya perdón vamos a crear primero un array de configuración config en este array de configuración lo que podemos especificar los atributos que tenemos ya aquí por ejemplo css pad y jss pad ya los tenemos predefinidos vamos a especificar solo css files y jss files entonces decimos css files va a ser igual a un arreglo obligatoriamente tiene que ser un arreglo porque pueden cargar varios archivos y que van a especificar aquí solo van a especificar el nombre del archivo por ejemplo foros y styles ok ya ahí están especificando los archivos que quieren cargar en su css vamos a hacer lo mismo lógicamente aquí tenemos un error porque esto lleva un punto y coma config y vamos a especificar los archivos jss jss files y especificamos los nombres de los archivos que queremos cargar que creamos que fueron functions y test como ven no estoy especificando la extensión ya que internamente mi librería me concatena la extensión y luego yo lo que hago es lo siguiente como ya mi librería está cargada solo voy a hacer this resource inicializar y le paso el arreglo de configuración esto lógicamente iría aquí a la parte de inicializar obtendría el arreglo haría el for each compararía si esos atributos existen aquí y los asignaría si yo recargo no va a pasar absolutamente nada ya que la librería no es tan mágica como nosotros quisiéramos ya que nosotros debemos especificar manualmente donde queremos que nuestros archivos css y js sean cargados para eso vamos aquí a nuestro archivo test y por ejemplo luego de cargar los estilos de bookstrap vamos a especificar un echo utilizamos utilizamos el objeto resource y llamamos al método que nos interesa en este caso es css lo mismo vamos a hacer en el footer o en la parte inferior pero en este caso vamos a llamar al método js actualicemos y veamos si no va ningún error ok de un error gase no existe en recursos en la línea 47 vamos a ver qué pasó ok this.gase ok this.gase files este atributo no existe y actualicemos de nuevo como ven no hay ningún error y si actualizamos el código fuente en la parte superior ya aparecieron dos archivos uno que va a localhost curso code editor crear librerías asset css form css y el otro está el css y en la parte inferior apareció functions gase y test gase como ven ya estoy cargando de manera dinámica cuatro archivos en esta vista lo estoy cargando desde el controlador y no necesariamente tengo que ir y cargarlos de forma permanente en toda mi aplicación sino solo los cargaría en los sitios que los necesite a través del controlador lógicamente la librería está auto cargada pero es una librería muy pequeña de poca carga o de poco peso que no va a afectar mucho la ejecución de su cohen podemos también como les dije especificar una ruta diferente de los archivos para eso vamos a crear aquí por ejemplo no es un file es un folder app y vamos a mover force y style le vamos a dar aquí cortar y los vamos a pegar dentro de app ok si ven ya está dentro de app y lo mismo vamos a hacer aquí en jss vamos a crear un nuevo folder que se llame app y cortamos los archivos que nos interesan por ejemplo función y test vamos aquí cut y le damos paste si yo actualizo aquí no ver error pero veré que se están intentando cargar dentro de la asset css y hay un objeto no localizado un error 404 ya que los archivos no están ahí entonces aquí lo que puedo hacer al llamar al configurar mi librería es lo siguiente config si es el spot y le digo que ya no están en assets sino que están en assets css en app ok recuerden el slash al final y lo mismo voy a hacer con con gase hacer assets js app y si actualizamos actualizamos acá actualizamos acá veremos que ya cambiaron las rutas y si vamos a alguno de los archivos carga lógicamente el archivo no posee nada por eso no vemos nada allí ok entonces como vimos es un ejemplo muy sencillo de creación de librería es una librería que utilizo en lo personal para mis para mis proyectos pueden encontrarla completa con su documentación en mi en mi github no se los enseño en estos momentos ya que no posee conexión a internet tengo un problema con mi conexión a internet pero pueden accederla allí es totalmente libre de descargas pueden modificarla si la desean a mi me ha sido me ha sido de mucha utilidad en mis proyectos de codeniter y espero también les sea de utilidad a ustedes además posee una serie de mecanismos como validaciones puedo cargar como les comenté archivos desde un cdn cada archivo desde una ruta diferente este que hicimos en esta parte no nos permite eso siempre nos va a permitir todos los archivos desde una misma ruta pero era un ejemplo sencillo además que me permite cargar por ejemplo alguna alguna función javascript dentro de al footer que no quiera guardarla en algún archivo sino que quiero solo utilizarla allí también les permite eso bien entonces espero les haya gustado este video del curso es algo bastante sencillo y puede ser tal vez en estos momentos dirán ustedes pero para qué vamos a crear una librería o para qué vamos a sustituir una librería pero en ocasiones si es bastante necesario por ejemplo en mi página como ven yo tengo un paginador y yo utilizo codeniter en mi página pero mi librería pagination no es la original de codeniter es una librería escrita desde cero por mí y pues sustituyo por defecto la librería que posee bien eso no se los mostré en el video ya que es algo muy complejo de hacer ya que lleva una serie de procedimientos bastante largos dependiendo de lo que quieran conseguir pero ya se los dejo a su imaginación y a su investigación ok entonces espero les haya gustado cualquier duda comuníquense por mi correo o por el formulario de contacto y con gusto les responderé nos vemos en el próximo video se despide como siempre desde Venezuela Ebro Linares desde todoprogramacion.com.b